Estamos repasando más información, lo más destacado de esta jornada, en 3 minutos. Reciben a interesados en créditos para construir. El banco hipotecario comenzó a atender en todas sus sucursales a las personas interesadas en acceder a los créditos para la construcción de viviendas, anunciado la semana pasada por el gobierno. Se estima que las 52 sucursales del hipotecario atenderán unas 5.000 personas por día. Lo más interesante de todo son las tasas que tienen, digamos básicamente mucho mejor que cualquier otro banco y que está destinado básicamente a la gente que va a construir su primer vivienda. La posibilidad de poder tener mi casa y poder pagarla, tranquila.